Nosotros entramos con una idea básica, poder volver a profesionalizar TELAM en el periodismo. Uno busca corregir las desórdenes y los errores y las dificultades que uno encuentra en el funcionamiento de una organización. El proyecto que estamos llevando adelante es la reconfiguración de una agencia TELAM con periodismo de calidad, pluralista, democrática, republicana, que busque colocarse en el mundo como la agencia latinoamericana capaz de llevar al exterior una visión de lo que ocurre en Latinoamérica con visión latinoamericana. Nosotros seguimos actuando con total austeridad, tenemos que cuidar el dinero de todos, es evidente que tenemos que cuidar el dinero de todos porque era imprescindible, insisto, los despilfarros son malos siempre, estamos cuidando cada peso de cada uno de los argentinos.